Este domingo, 10 de febrero, le tocó brillar a la película mexicana con cuatro estatuillas en la 72 entrega de los premios de la Academia Británica, BAFTA. Su primer premio fue por Mejor Fotografía, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Director y Mejor Película. Ver subir al escenario a Alfonso Cuarón y sostener los premios son momentos que nos hacen pensar de lo bueno que hay en México. Además, ver cómo se desenvolvieron Yalicha Aparicio y Marina de Tavira. Al presentar la terna de Mejor Guión Adaptado, dándole el toque latino al hablar en español ante una audiencia angloparlante. Pero la noche no terminó en presentaciones y premios. Hubo otro momento importantísimo, cuando el príncipe William II, heredero, a la corona, se reunió con el equipo de la película de Netflix, Roma, para felicitarlos e intercambiar algunas palabras. Fue gracias a las redes sociales del Palacio de Kensington que pudimos ver este histórico momento. Aunque no se sabe... Todavía, ¿de qué hablaron? En el clip se puede ver a De Tavira conversando con el esposo de Kate Middleton. Quien también asistió al Royal Albert Hall, pero no convivió con los mexicanos. Sigue leyendo. ¡Gracias!